Buenos días para todos, hoy en este viernes, fiesta de San Juan XXIII, el Papa Bonachón, el Papa que le dio el giro a la iglesia, que hizo oxigenar la iglesia porque fue un instrumento eficaz que el Señor utilizó para hacer que la iglesia tuviese unos aires nuevos por medio de la gracia de su Santo Espíritu. El Señor Jesús, a través del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, del 15 al 26, nos habla y nos instruye sobre lo importante que es estar con Él. Nos cuenta del Evangelio que Jesús expulsa un demonio de una persona poseída y que es criticado por algunos, tanto que dijeron que lo estaba expulsando con el poder del demonio. Jesús utiliza unos elementos muy claros para rebatir y justificar su acción como enviado de Dios y como Dios mismo, enviado de Dios Padre y como Dios mismo, el Hijo de Dios que se hace carne por nosotros para redimirnos. Primero, el demonio no se pone en contra de sí mismo, siempre busca estar con mucho poder para hacer daño. Segundo, cuando a Jesús lo cuestionan, pues muchos de los hijos de aquellos que cuestionaban a Jesús eran discípulos de Jesús y habían tenido las facultades para expulsar demonios. Facultades dadas por Dios. Tercero, el demonio pierde su imperio entre la persona de Jesús porque lo expulsa. Y cuarto, Jesús es más poderoso que el demonio. Por tanto, debemos de tener aliado a Jesús en nuestra vida porque así el demonio no nos arrastra y no nos hace daño. Así el demonio nos permite expulsarlo del seno de una familia donde hay discordia, donde falta diálogo, donde falta perdón, donde falta prontitud de los unos para con los otros. Porque también el demonio pierde fuerza cuando quiere tentarnos para que censuremos a los demás y hagamos daño a los vecinos. Aprendamos a tener las grandes diferencias con los demás sin dejar de perder las buenas relaciones. Y por este tiempo de la política, no dejemos que el demonio cruce nuestras vidas porque Jesús es más poderoso que el demonio. No hablemos mal los unos de los otros, encontremos las cualidades de unos y si hay debilidades en otros, oremos al Señor para que aquellos que tienen grandes cualidades y fortalezas y recta intención sean quienes ayuden a contribuir para el desarrollo de las comunidades. Dios les bendiga a todos y apartemos el demonio de nuestro corazón y estemos con Jesús que con él derrotamos el mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.